Bueno, pues ya estamos, ya estamos en directo, ya nos están grabando, lo que digamos a partir de ahora lo va a controlar Silvestri. Mira, pues ya tenemos participantes, a ver, los espectadores, bueno, el primero soy yo. Sale la lista. Seguro tenemos tres. Seguro tenemos tres. No, pero es que yo también me conecto con esto para ver cómo se nos ve y todo. Y que sale la pantalla. Bueno, saludo, como lo van ordenando por orden alfabético, pues tenemos a Med, de España, de Madrid, Andrés Surtado, Andrés Surtado. De Ecuador. Andrés Surtado, ¿dónde es? De Ecuador. Luego tenemos otro, Carlos Mechán. De Ecuador vamos a tener como 20. Hermia Adran, Adrián Llanza, Fernando Espinal, también de Ecuador. Omar. Omar ya está aquí. Saludos, Omar. Saludos, Omar. Eduardo, que me imagino que es Eduardo González. Educador de Brasil. El profe. Pedro, ¿tienes a Paco Barcia? No nos abandone, no nos abandone. Usted es fiel ahí con nosotros. Barcia, el fin de semana pasado, o el jueves pasado, Pedro te echó de menos. Estaba tristón. Yo no le intentaba animar. No, es que necesito entrenadores conmigo ahí, tú sabes, apoyando mi comentario, tú sabes. Ahí yo tengo, de aliado tengo a Paco ahí siempre conmigo. Sí, sí. Bueno, también está aquí en Biomasa. A Gerardo Mercado, a Javier Club, de Ecuador, que he estado hoy chateando con él. Juan Valverde, Miguel de Jesús Rodríguez. Miguel de Jesús Rodríguez. Este es el Rubio. No. No. El Rubio es... Jesús Rodríguez, ¿no? Jesús Rodríguez. Pero no es Miguel, pero no es Miguel. Ah, vale. Nicolás Castillo, Ricardo García, de Guatemala, Rudy Pacajoy, de Guatemala, que también está siempre, Rudy. Sí. Yolanda Contreras. Ahora, yo no sé dónde es Yolanda, ahora mismo. A ver si alguno de vosotros me puede... De México. De México. De México. De México. Muy bien. Abraham, ¿te has quitado la...? No se te ve ahora, ¿eh? Ah, vale. Solo un segundo. Regresamos. ¿Te pusiste guapo? Algo. Bueno, vamos a esperar todavía un par de minutillos más. Seguro, seguro. Estábamos hablando, Pedro, Abraham y yo de... Preguntó Pedro por la situación aquí en Alemania y le estaba contando que desde hace dos semanas he empezado, he vuelto a ir al club de lucha y allí estamos entrenando cuerpo a cuerpo, haciendo todo normal. No hay, o sea, sin ninguna diferencia con... Como era antes, con la situación de antes. Lo único, que no nos dejan ducharnos. Pero bueno, eso no es tampoco tan grave. Así que, bueno, no sé, aquí parece que está controlado. Parece. No sé si el día de mañana todo esto dará un vuelco y cambiará, pero al momento es lo que parece. Ahí está Paco Barcia que nos dice que sigue con nosotros, que no nos abandona, no te abandona, Pedro. No, 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 ahí estamos siempre. Yo necesito un support siempre ahí. Con Paco tengo un support ahí para cuando empezamos a ganar. Siempre necesito un support, un entrenador ahí también que... Son muy parecidos los dos también. Son muy parecidos también. Las ideas, la manera. Yo la verdad es que siempre lo he dicho. El salto cualitativo más grande que he dado fue a raíz de ir a entrenar al CAR. Me permitieron ir al CAR. Yo era un paquete, o sea, yo no valía para ir allá. Pero bueno, hacía de bulto, los buenos me cogían y... Como antes no había dinero para los peluches estos, para los muñecos, pues me tenían a mí. El caso es que hablaba mucho con Barcia, muchas discusiones, muchas charlas, muchos análisis de TN. Eso fue el cambio mío de ser un árbitro normal, un árbitro mediocre, a mejorar y a tener opciones de entrar dentro de la élite. Sí. ¿Quién más tenemos? ¿Quién nos saluda más? Ah, Juan Arturio Camacho también está aquí. Otro educador de... Camacho de México. No, Camacho es de Venezuela, chico. ¿Nombre? No, es de México, profe. Juan Arturio Camacho de México. Ah, yo estaba pensando en Camacho, el de... El que está en Guatemala, el entrenador. Está en Guatemala. Ah, no, Camacho es el de México. Sí, sí, sí. El árbitro, el árbitro. No, este es Camacho de México, mi colaborador en la región central. Un saludo para él. Sí, igualmente, igualmente. ¿A quién decimos más? Tenemos gente de... Tenemos a Miguel de Nicaragua, a Enzo Rojas de Costa Rica, es verdad. Enzo, que... Enzo siempre está ahí presente. Se apunta siempre, está siempre. Siempre. Nicolás Castillo de Panamá, Miguel de Jesús... Ah, de Nicaragua, ya no lo ha dicho. Miguel de Jesús Rodríguez, no es el rubio. Es de Nicaragua. Tenemos a Roque del Salvador, Roque Guerra. Ángela... Salvador. De Perú. No, ya empezamos a ser un grupito. Bueno, pues... Son y cinco. ¿Vale? Entonces, si queréis, compañeros... Estaba esperando. Estaba esperando por... Haciendo también tiempo porque... Porque había... Había... Había invitado a otra persona. A otra persona para que se le viese. Y no... Y no le veo entre los participantes. Dejarme ver otra vez. No le veo. No le veo. No le veo. Y aparte que es... Él tenía que ser panelista. No sé. Dejarme que mire a ver si me ha enviado un mensaje o algo. Por otro lado... No, 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 no. Bueno, pues... Os lo voy a enseñar. Vamos a empezar ya. Cierro esto. Cierro lo otro. Y empezamos a compartir la pantalla. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Bienvenidos a todos. Ya no sé ni por qué curso. Vamos, lo suelo apuntar aquí. Yo creo que es el seminario número 8. El seminario número 8. De los organizados por la Comisión de Arbitraje de la United. Y hoy, la semana pasada, tuvimos a Matt. Y esta vez tenemos de vuelta a Abraham Galva. Como educador. Como panelista. Bienvenido, Abraham. Muy bien. Saludos a todos. Un abrazo. Estoy contento de participar una vez más. Apoyando el desarrollo de los conocimientos generales de la lucha. En este caso, el arbitraje. Agradeciendo la participación también del profesor Pedro Rojas. Esto lo he dicho anteriormente. Pero aprovecho, obviamente, esta oportunidad. Y que todo el mundo sepa que el señor Rojas fue el encargado de desarrollar la lucha en Puerto Rico. Y uno de esos participantes fui yo. Así que estoy contento de que en algún momento fue mi maestro y ahora somos colegas y participamos de la misma disposición. Así que saludos al profe, a Carlos y a todos los participantes. Muy bien. Pues Pedro, bienvenido otra vez. Pues nada, saludar igual a todos los presentes, ¿no? Gracias, Abraham, por esa introducción bonita. Y gracias, Carlos, siempre por invitarme. Nada, esta idea de participar con los árbitros me ha gustado mucho. Ha sido excelente. Le confieso que aprendo mucho también aquí. Así que yo, de la misma manera, yo solto. Ya para el día, creo que la semana próxima, ya voy a estar dando uno de mis talleres. También, que lo doy con los entrenadores. Sin embargo, de la misma manera, pues me gustaría que los árbitros participaran. Porque se van a enriquecer también. Y a medida que podamos unir más esta población, nos vamos a enriquecer. Yo voy a un poco que acopiarme de esta iniciativa de Carlos. De tener otros panelistas invitados. Porque de verdad que la dinámica es buena y permite escuchar otros puntos de vista. Voy a tratar también de tener un árbitro también en mi taller. Yo sé que Carlos tiene muchas cosas. Pero unas veces va a ser Carlos, otras veces va a ser Abraham. Y siempre voy a tratar también de tener algún árbitro también metido dentro de mi taller. Para que lleve otra dimensión de lo que estamos hablando. Creo que esta iniciativa de Carlos ha sido excelente. Bueno, pues yo agradecido de que estéis aquí. Y bueno, pues si no me necesitáis para vuestros talleres, pues con mucho gusto. El tema de hoy, a tratar de hoy, va a ser las faltas. Seguimos con aspectos de la lucha negativa. Y vamos a ver las faltas. Técnicas ilegales, brutalidad. Y las vamos a ver desde dos perspectivas. Desde el ataque y también desde la defensa. Para la semana que viene, volvemos a tener a Eduardo. Y vamos a hablar de las técnicas falladas. Abraham, ¿cómo las llamáis vosotros? El RISC, ¿cómo las llamáis? Sí, movimientos fallidos. O en el caso, movimientos de riesgo. En algún momento se entendían. Bueno, pues ese es el tema de la semana que viene. Técnicas falladas y también la simulación. Y esta es la sorpresa que tenía para hoy. Le había invitado a David. Me lo confundí. No sé si no puede unirse. Estuve hablando con él hace un par de días. Y está bien. Está con... Informaros a todos que está bien, que está en casa. Que está con... Recuperado. Se está todavía recuperando. Perdió kilos. Bueno, para los que no lo sepan, estuvo ingresado en el hospital. Estuvo incluso... Estuvo muy grave. Estuvo en coma. Y bueno, pues nada. Si no es esta vez, la semana que viene contaremos con otro profe. Con David. ¿Ok? Y como me había puesto ya a poner fotos de este tipo, pues dije... ¡Qué momento, eh! ¡Qué momento! Porque además fueron las dos fotos, estas dos. Esto fue Londres. Y para mí, claro, yo esto también... Y en esa, en esa, en esa, en esa, Carlito, tú eras el árbitro. En esa. Ah, pues sí. Porque eso fue la semifinal. Sí, bueno. Y en esa tú eras el árbitro. Es que yo a él le pité en esas Olimpiadas, no sé si le pité de... ¿Cuántos combates hizo? ¿Cinco? No, cinco o cuatro. Él hizo con Nigeria... Cuatro. Yo le pité todo menos la final. Georgia, Belorrusia y Azerbaiyán. Cuatro. Sí. Cuatro. Tú le pitaste todo menos la final. Menos la final, sí. Sí. Bueno. Y además, fíjate que unas Olimpiadas tremendas, porque yo también tengo muy gran recuerdo. No he puesto la foto, pero claro, es donde cogió España también su medallita de bronce con May de Runda. Sí, sí. Un gran éxito también de España. Histórico. De España y de Paco, que estaba de entrenador. Exactamente. Sí. Bueno, pues avanzamos. Por fin. Aquí os tengo. Zipi y Zappi. Para que los conozcáis. Zipi y Zappi. Pero no los he visto antes, ¿eh? No los he visto antes a los hermanos, a los Zipi y Zappi. No están... ¿Se han conectado? Hoy tiene que haber... No, en esta región, ¿no? Mucha gente de Colombia. No, aquí no se conoce en Zipi y Zappi, pero ahora lo estamos viendo. No, pues esto era súper famoso. Por eso me llamaba siempre Zipi y Zappi. A lo mejor es que nosotros no somos de tu generación. Bueno, estos son bastante viejos. No, porque yo te decía, porque nosotros éramos más jóvenes. Vamos a avanzar y nos metemos de lleno ya en el seminario. A ver, y entonces, como se avanzaba antes, los objetivos de hoy, bueno, pues vamos a ver un poquito teoría sobre las faltas, la definición. Vamos a ver un cuadro a modo resumen que nos muestra cómo se penalizan las faltas. Vamos a verlos desde dos perspectivas. Vamos a tener muchos vídeos. Hoy vamos a ver muchos vídeos. Vídeos de ataque y vídeos de defensa. Luego, las otras faltas contra el fair play, de brutalidad. Y terminaremos, como siempre, con nuestros cinco, seis, siete vídeos, donde os haremos las preguntitas y a ver si sois de la misma opinión que nosotros. Por dicho esto, empezamos. Y empezamos con... Abraham, ¿haces tú esta parte? Sí, seguro. Seguro. Empecemos con el artículo número 48, que habla de las prohibiciones generales. Obviamente, el artículo está expuesto en el reglamento y es importante leerlo con detalle. ¿Ok? Habla de cuáles son esas prohibiciones, los agarres, los golpes, las, los empujones. ¿Ok? Todas esas prohibiciones generales. Leemos por... De modo general, dar patadas, cabezazos, estrangular, efectuar técnicas que pongan en peligro la salud del adversario, agarrar los órganos genitales, pellizcar, morder, etc. Todas estas prohibiciones generales van a ser penalizadas al momento que el árbitro y el equipo de trabajo las vean en función del combate. Yo subrayé ahí unas... Simplemente los que me llamaban a mí más la atención por novedosos, porque muchas veces nos olvidamos de ellos. Y en el último campeonato... Hablan de pisar los pies del adversario. Si te acuerdas tú, creo que fue un luchador iraní de pesos pesados que varias veces pisó a su oponente en la posición de pie. Le pisaba y le penalizaron. Le penalizaron. Y por eso lo subrayado Ayn. Pisar al oponente... Muy bien. También subrayaste tocar la cara entre la ceja y la línea de la boca. Esto es una regla que es un poco controversial, porque a veces no hay ninguna acción solamente en la posición de la mano, pero es penalizada. Es una prohibición general. Es importante que los entrenadores, los atletas y los atletas lo sepan. Otra de las subrayadas... Sujetar al adversario por el... Por la... Por la truza. Por la truza. Debe decir la truza o la malla. Sí, la malla. Lo puse en el mayor. Hemos visto mis videos de ellos. Oye, ¿así se dice dónde? Mayor... Así lo decimos en España, pero también en la malla. La malla de lucha, el mayor... No sé. Muy bien. El mayor. Y por último, agarrar la planta de los pies. Sí. Eso es... Yo quería... Yo quería... Hay una... Hay una... Hay un tipo de agarre que lo utilizan mucho y sobre todo en la escuela americana se enseña mucho y que no viene dentro de los agarres que no se pueden hacer. Sin embargo, yo pienso que debía incluirse, y les traigo esto a ustedes para... Para, de alguna manera, en la clínica de ustedes, se puede promover que es cuando, para pasar atrás, se pone la mano entre las dos nalgas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y muchas veces te meten hacia adentro la mano. ¿Me entiendes? Y eso no está prohibido. Y se enseña... Inclusive, en la escuela americana, se enseña y se utiliza mucho este tipo de pasatras. Y yo creo que es un agarre ilegal porque aparte no es como moralmente tampoco. Que te cojan... Como quiera que sea, es una parte privada. ¿Me entiendes? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una técnica... Yo, personalmente, he visto... He visto... Promover que se incluya este agarre dentro de los agarres. Sí, ¿sabes? Porque un poco que no es cómodo ni apropiado que te metan la mano entre las dos nalgas ahí, ¿me entiendes? Para pasar de atrás. Sí, sí. ¿Habran qué quería decir? Yo, personalmente, he visto... Sí, personalmente entiendo que eso es lo que decía cuando el profe menciona las reglas no escritas. Es que no está escrito en las reglas, pero sí en ocasiones he visto donde algún instructor en específico, cuando puede ver el movimiento, pues lo penaliza. Pero sí, no debería ser algo de momento o de oportunidad. Debe ser algo que esté escrito bajo, obviamente, el reglamento. Como así mismo lo dice el profesor Rojas. Estoy de acuerdo. Entre los latinos, ¿tú sabes que se le dice eso, Carlitos? Chequeale el aceite. Pásala atrás, chequeándole... Chequeale el aceite y pásala atrás. También, también se dice aquí. También se dice aquí. ¿También? Ah, ok. Bueno, seguimos. Falsa de mecánico. Bueno, el árbitro central como pieza clave. ¿Ok? Nosotros tenemos un equipo de trabajo de tres personas ligadas directamente o activos en el combate. También tenemos los instructores, obviamente, y el árbitro neutral. Pero de esos tres activos, cuando hablamos del árbitro central, tenemos que ver que este es el árbitro y es una pieza clave. Quizás no es la pieza de mayor importancia. ¿Ok? Pero es la pieza clave. Cuando decimos eso, hablamos de la concentración máxima para reconocer todos los tipos de faltas. ¿Ok? Un árbitro no puede simplemente decir, no es que yo vi la acción de cuatro puntos, yo vi la proyección, o yo vi la salida de la zona. Tenemos que tener pendiente, obviamente, y reconocer con concentración máxima que hay muchas otras cosas que están pasando en ese combate. ¿Ok? En greco, específicamente, ver esos cabezazos. ¿Ok? Y las piernas. ¿Por qué las piernas? Porque sabemos que, obviamente, en el estilo greco, las piernas no están permitidas, no deben estar activas en una acción o una defensa. ¿Ok? Y en el estilo libre, femenino y masculino, los dedos, cuando vamos directamente a ese enyuge inicial, casi siempre lo vamos a hacer a través de los dedos, es prohibido. Ver las técnicas contra las articulaciones y los tirones del pelo, que, obviamente, sabemos que pueden ser efectivos para desconcentrar o desbalancear a un oponente y sacarlo de su ritmo. ¿Ok? Cuando definimos la falta, Carlos, ¿podrías tú, por favor? Sí. Bueno, pues mira, la falta es toda acción, toda técnica o también comportamiento, por eso lo hemos incluido. Por ejemplo, comportamiento de un atleta que vaya contra las reglas oficiales o del fair play, ¿no? Por lo que puede ser comportamiento antideportivo. El no saludar al entrenador cuando acaba el combate, esto es una falta que puede ser penalizada. ¿Ok? Y recordar que tenemos tres niveles de faltas y así las penalizaremos, ¿no? Dependiendo de la gravedad que tengan, habrá faltas que sean leves, donde solo habrá un, llamaremos la atención, al siguiente nivel, si es un poquito más grave, pues ya le amonestaremos con puntos, ¿no? Un punto o amonestaremos con dos puntos o incluso los podemos descalificar, ¿ok? Si hay una brutalidad, ¿ok? Si hay una brutalidad muy grande, ¿ok? Lico, ¿es reglamentario saludar al oponente, al entrenador y al árbitro? Sí. ¿O el árbitro no es necesario saludarlo? No, no, es igual de necesario. Necesario. ¿Y a los árbitros de mesa? ¿Y a los árbitros de mesa? No. 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 No es necesario. No. No. Es una diferencia que toma el atleta, y a veces lo vemos por regiones. Hay unas regiones que tienen eso de costumbre en sus niños, es como una base de disciplina y respeto, y vemos en los torneos internacionales que a veces puede pasar, pero no está obligado a salir. Ah, correcto. Bueno, entonces seguimos con... Venga, sigue, sigue. Sí, vamos, Carlos. No, dilo tú. Sí. Bueno, la penalización de las faltas. Como decía Carlos, tenemos que entender que las faltas tienen niveles, ¿ok? Y de la misma manera van a tener diferentes tipos de niveles en la amonestación. Ya sea una amonestación verbal, ya sea con un punto y una amonestación, o ya sea la expulsión, obviamente, del combate y de la competencia según el nivel de falta. ¿Ok? Porque una vez que existe la falta, el árbitro tiene que señalarla, tiene que marcarla, tiene que valorarla, y la lucha tiene que continuar. Bueno, pues ahí estamos viendo, usted puede leer, lo vamos a hablar de manera general, pero usted puede ver las diferencias en cuanto a los estilos, específicamente, obviamente, greco y libre, donde la falta defensiva, cómo se puntualizan en greco, amonestación y dos, en libre van a ser amonestación y un punto, y de ahí vemos algunas variaciones. ¿Dónde va a ser amonestación y dos? ¿Dónde puede ser amonestación y uno? ¿Ok? Hablamos de la falta defensiva en peligro de tocado, y ahí vemos que en todos los estilos van a ser amonestación y dos puntos. Pues por lo que pierde ese luchador, que le están efectuando esa falta. Es mucho lo que pierde una vez que logra llevar a su oponente con su espalda al tapiz, y simplemente por una falta mandarlo arriba, y que se ha valorado simplemente con un solo punto, pues no. No, en los dos estilos siempre va a ser amonestación y dos. En la ofensiva, vemos aquí la primera del bar, la segunda, amonestación y uno. En el caso que sea ofensivo. Bien importante, eso va a ser para los dos estilos. Vuelta a posición de pie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí la falta la está tomando el luchador que está activo, el luchador de la acción, el que tiene el control. Pues él simplemente va a perder la posición. ¿Ok? En el caso de que sea la primera vez, ya en la segunda, pues obviamente va a ser amonestado y un punto. En cuanto a la brutalidad, la brutalidad contra el juego limpio. Obviamente en el caso de una gran brutalidad, el luchador puede ser eliminado del combate o de la competencia. Si la falta no llega a ese nivel, podemos ver realmente que va a ser amonestación y dos puntos en greco, amonestación y uno en libre. Así que esa es obviamente la tabla que seguimos a la hora de nosotros definir cuáles son las faltas y dónde continúa la lucha. Y la contestación va a ser donde la falta fue efectuada. Una falta de piso, continuaremos al piso y si es de pie, pues continuaremos de pie. Carlos. Muy bien, pues vamos a ver, vamos a continuar y vamos a ver muchos ejemplos. Ejemplos que nos... Muchos vídeos que nos van a ayudar a comprender mejor esa tabla. Bueno, pues las faltas defensivas. Lo primero que vamos a intentar entender en las faltas defensivas es el procedimiento. Y el procedimiento es, para que no lo leáis, para que no necesitáis leerlo, es... Vamos siempre a permitir que la acción concluya. Vamos a permitir al atacante terminar la acción, aunque haya una falta. Porque si termina la acción, le vamos a poder dar los puntos de la acción y luego la amonestación. Y luego al final, la amonestación, pararemos el combate y daremos la amonestación. Entonces, recordarlo, cuando veamos una falta defensiva cometida por el defensor, la marcaremos con la mano, sacaremos la mano o la levantaremos, como decía Mari. La marcaremos, dejaremos que la acción continúe, si es que puede, y si no puede, paramos el combate. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver. Hasta aquí todo bien. Ahí la pierna ya... ¿Veis cómo la levanta la pierna? El árbitro la ha marcado, ¿ok? La vemos otra vez. Realmente la manera... Vamos a ver más ejemplos. La manera es, la marcamos, ¿ok? Marcamos la acción, la falta. Damos, la marcamos, pero no estamos, solamente indicamos que estamos viendo una falta. Luego damos los puntos de la acción, los cuatro puntos, y después es cuando vamos a... Si nos han confirmado el juez o el jefe de tapiz, vamos a parar el combate y dar la amonestación. Aquí, en este combate, se tiene que parar. O sea, siempre que damos una falta, hay que parar. Vamos a ver más vídeos. Este es un caso especial. Bueno, ya sabéis, lo hemos puesto por lo que está puesto aquí abajo, porque cuando hay dos faltas... ¿Habéis visto toda la falta? ¿Cómo la ha enganchado la pierna? Bueno, muy claro. No ha podido conseguirla. Terminar la acción. La falta confirmada. En grecorromana, dos puntos, vuelven a la posición de suelo. ¿Recordarlo? Aunque hay una levantada, venimos de una posición de suelo. Recordar que las levantadas siguen considerándose como suelo. Y por eso vuelven al suelo. ¿Ok? Sigue trabajando el azul. Hasta aquí, de momento, todo bien. La defensa es buena. Y otra vez. Otra vez. Mismamente el luchador se ha dado cuenta que le ha enganchado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es la consecuencia de dos faltas a piernas en grecorromana. Que quieres el combate automáticamente. ¿Ok? Esta es la consecuencia. Vamos a ver más vídeos. Como os decía. Levantada. Ya ha puesto el luchador. Mirad. Una cosa muy buena de este vídeo. Que por eso lo hemos puesto. En la parte final. Mirar como el árbitro. La acción no ha terminado. El árbitro todavía no pita. No pita. Pide la pasividad. O sea, la pasividad, perdón. La falta. La muestra. ¿Ok? Y espera a que se la confirmen. Y una vez que se la han confirmado. Lo va a parar el combate. Y quitará los puntos que haya que quitar. O los dará. ¿Ok? Y eso es una cosa muy buena. Abraham, ¿quieres decir algo? Sí. Quiero hacer la nota de lo que decíamos al principio. El árbitro central como pieza clave. Pero no es la pieza de autoridad. Y es lo que está haciendo este árbitro. Él está cumpliendo con su función. Como dice Carlos. Él aún no pita. Él pudiera pitar porque es la pieza clave. Pero trabajando en equipo, obviamente. Es lo que tú estás denotando. Espera, obviamente, que esa acción pueda tener continuidad. Pararemos el combate una vez que nos la confirmen. Eso es. Bueno, no lo he dicho. Las amonestaciones, como estamos en grecorromana. Lo vemos aquí. Amonestación y dos puntos. ¿Ok? Y como venimos de una levantada, pues volvemos al piso. ¿Ok? Otro vídeo. Vamos a ver muchos vídeos. Si no, no vamos a parar mucho tiempo en ellos. ¿Ok? Mirad hasta aquí. ¿Veis? Justo. Voy a parar. Aquí es cuando prácticamente mete la pierna. Y le desequilibra. ¿Ok? Y mirad que viene el árbitro. Como lo marca. Espera a que la acción termine. ¿Ok? Y aquí dará los puntos que hay. Se ha habido los puntos de una acción. Y después, inmediatamente después, la falta, la amonestación por la falta. Como no ha habido puntos por la acción, pues simplemente va a dar la falta. Todos ejemplos de faltas a piernas. ¿Lo habéis visto aquí? No, lo voy a parar. El detalle es aquí. Esta mano. Esta mano que va a la rodilla y se defiende así. El luchador. ¿Ok? Eso es punible. ¿Ok? Y por eso podemos dar falta y los dos puntos. Venga, más acciones. ¿Vosotros me interrumpís? Si queréis, si queréis dar un comentario. No, está muy claro esta parte todavía. Un punto todo bien. Muy claro. Esta la vamos a ver otra vez. Porque de primeras, a algunos le puede parecer que no hay falta. Pero esta pequeña mano, por muy ligero que sea el toquecito que le dé, es suficiente para desequilibrar al luchador azul. Ese pequeño toquecito en la pierna le desequilibra e impide que pueda proyectar. Y esa, pues la tenemos, no se nos puede escapar tampoco. Entonces damos, bueno, estación, dos puntos, porque estamos en grecorromana. Acordaros, dos puntos en grecorromana y volvemos al suelo. Estamos viendo técnicas de grecorromana. Levantada, levantada. ¿Lo habéis visto? Ok. ¿Quién vio la... ¿Lo visteis? La mano, otra vez una mano que se... Que ibas. Venga. ¡Ah! Lo vais a ver este brazo. Voy a dar ahora. Mirad. ¡Ah! Coloca justo ese poquito tiene que ser más que un roce, ¿no? La pone en la rodilla y ese es suficiente para desequilibrar al luchador. Ahora llevamos con una técnica en lucha libre o en lucha femenina. Libre. Mirad. Mirad aquí. Esto. Ese detalle. Ok. No se puede coger nunca la cabeza con dos manos. Esta es una defensa ilegal. Si lo veis aquí. Y ahora lo paro. Esto que ha hecho el árbitro antes nos lo recomendaban. Ahora por un motivo que es el COVID no vamos a tocar para nada a los luchadores. este tipo de toquecito no lo vamos a hacer más. Con una mano sí se puede poner pero dos no. Entonces otra vez colocó la mano lo veis ahora ya está otra vez y por eso dieron la la amonestación. Ok. La falta. Esto es un error. Eso debería ser un punto. Amonización y un punto. Ahí no iría esa advertencia ¿verdad Carlos? Le puedes en la primera acción o sea al principio yo sí podría sí diría haría una advertencia verbal a la luchadora. Ok. Pero si en la misma acción cuando está cuando está ejecutando que le pueda decir attention. Efectivamente attention y para que corrija esa falta y luego si no si no reacciona a tu a tu advertencia sí que le le amonestas ¿ok? Pero estamos como estamos en lucha libre es un error eso tiene que ser un punto y volvemos de pie la lucha está volvemos otra vez un poquito más para adelante la lucha está de pie la luchadora atacante está con una rodilla abajo pero es la luchadora defensiva la que define si estamos de pie ¿dónde está? o en el piso o en el suelo aquí seguimos de pie seguimos de pie y ahí ya marca la rodilla pero porque pitó el árbitro venga más vídeos este es un vídeo muy interesante ¿ok? tenemos esta esta técnica cuatro puntos la luchadora roja está en peligro de peligro y fijar la mano ¿qué es lo que hace? pues intenta defenderse haciendo una falta prefiere dar que la penalicen lógicamente por una falta antes que que la que la toquen y entonces pues igual en esta posición aunque veamos la falta nunca vamos a parar el combate está en peligro y en esta posición solo solo se puede podríamos pararlo si hay una un riesgo de lesión grave para alguno de los dos luchadores ¿ok? que sobre todo en niños pequeños puede surgir y entonces puedes parar ¿ok? y dependiendo si es el riesgo es del o sea normalmente si el riesgo es la persona que está arriba mejor se puede cambiar la posición o el agarre pero si es el de abajo el combate normalmente se acaba ahí deciros que cuando la falta está en esta posición vamos a dar también dos puntos o sea aunque sea lucha libre y femenina en esta posición las faltas en posición de peligro van penalizadas con dos puntos ¿ok? eso se puede ver también Carlos por ejemplo en la lucha libre cuando a un atleta le cogen una pierna y se la levantan muchas veces el que está defendiendo le ponen la mano en la cara precisamente y la empuja de frente al árbitro para provocar que el árbitro le cante esa falta y perder un punto y no si lo tumban perder dos o perder o perder cuatro o cuatro según la posición que caiga eso se da mucho también sí se ve mucho y aparte es una falta con mucha lógica porque no solo son los dos puntos que puedas perder por el takedown sino que la lucha continúa y estando tú en una posición desfavorable para ti tú estás debajo entonces tu oponente sigue con una posición ventajosa deciros para terminar en este vídeo deciros que imaginaros imaginaros que la luchadora roja con el fin de evitar que la planchen que la de evitar el tocado huye hacia afuera ¿ok? se empuja con las piernas y huye en posición de peligro vamos a tener dos faltas la huida y la falta por esta esta mano en la cara pero solo vamos a penalizar una ¿ok? al final solo vamos a dar una amonestación van a ser los puntos los cuatro puntos que hemos tenido por la proyección y luego amonestación y dos puntos por la por la falta en peligro o por la huida en posición de peligro ¿ok? que nos quede claro solo vamos a penalizar una vez bueno pues hasta ahí las faltas defensivas y ahora vamos a ver ejemplos de las ofensivas de las ofensivas ¿ok? Abraham lo haces tú listos seguro en las faltas ofensivas este va a ser el procedimiento vamos a dejar que Carlos le dé play al video mientras vamos leyendo para así ponerlo una y dos veces la primera vez en la falta ofensiva paramos el combate y advertimos verbalmente ¿ok? en la segunda vez paramos el combate y amonestamos con amonestación de un punto y recomenzamos siempre en la posición de pie vamos a ver la acción nuevamente a ver si hace lógica lo que acabamos de decir con lo que estamos viendo ¿ok? y aquí vemos obviamente una falta ofensiva vamos a ver dónde ocurre esa falta ofensiva ¿ok? y es en el intento de ese enganche para poder derribar ese oponente ¿ve? ese pie derecho ese intento hace que esa pierna esté activa en la acción ¿ok? y amerita eso obviamente es una falta ofensiva la primera vez como bien leímos paramos el combate y advertimos verbalmente si esta fuera la segunda vez ya sabemos que va directamente con la amonestación ni un punto a diferencia de la GRE de cuando la falta es defensiva no perdemos el combate obviamente en la segunda falta ofensiva tendríamos que tener la cantidad de tres acumuladas como las otras faltas generales o sea que las faltas defensivas penalizamos directamente y en las ofensivas vamos a permitir que la o sea la primera vez damos un aviso beneficio de la duda ok un aviso exactamente muy bien tú sabes que eso me hace recordar un amigo un amigo greco un amigo de la GRECO que yo tenía allá en Cuba cuando era atleta que me decía la GRECO es más difícil porque ustedes pueden utilizar las piernas y nosotros tenemos que utilizar las sin que el árbitro se dé cuenta muy bueno ¿qué fue? ¿almanza? ¿almanza era de Greco? no 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 fue un atleta que llegó a un nivel alto vale vale venga otro vídeo muy bien faltas ofensivas en la GRECO vamos a tratar de identificar en estos vídeos que usted identifique cuál es ese luchador ¿ok? sin leer obviamente el ribbon que hay que dice Attention Blue ¿ok? trate de verlo usted siempre Carlos va a poner una o dos veces dos o tres veces el vídeo trate de que en esa primera vez usted simplemente vea usted no sabe cuál es el luchador que estamos penalizando usted trata de ver esa acción y obviamente no hay puntos ¿por qué no hay puntos en esta acción? porque el árbitro pudo ver que hay una acción con las piernas así que no hay puntos y el combate retoma en la posición de pie ahora quería hacer una salvedad ¿no? para que me aclares a mí y también a los participantes ¿no? el tema del uso de las piernas en la GRECO la línea gris se encuentra cuando movemos la pierna en función del movimiento porque si tú tiras hacia arriba una pierna que está puesta en el piso que no se movió pues el el movimiento no es favo porque la pierna estaba ahí sí creo Pedro que sé por qué lo dices este este vídeo este vídeo lo he visto lo he mirado a cámara lenta no lo sé 10 20 veces lo tenemos aquí y lo he querido mantener normalmente aunque el departamento de arbitraje o la comisión nos mande sus presentaciones hay veces que añado o quito algún vídeo pero este lo he mantenido por un motivo especial yo personalmente tengo tengo dudas de que esta sea una una falta exacto yo también tengo mis dudas porque si él pone el pie si él si él pusiera el pie y lo pone y después él tira una torsión donde la persona choca con su pie pues no hay piernas porque las piernas no se las puede quitar el luchador para luchar no hay piernas pero lo que lo que se entiende es la la colocación de esa pierna ok pues en este caso aquí si tú la colocas olvídate de este movimiento si tú la colocas ok en una posición antes de comenzar el movimiento y en la ejercición del movimiento el cuerpo choca con esa pierna es totalmente aceptable aquí son muy claros esta acción o sea la me parece que tanto la primera como la segunda claro claro esa se ve muy clara y aquí yo personalmente no lo veo tan claro me parece que la la pierna la mantiene y y y me parece que cuando hay el cuando se se traba el luchador rojo ya está cayendo aquí bueno hay el muslo el punto es si esa pierna se coloca antes que comience el movimiento o durante el movimiento entiende porque si tú la colocas si tu pierna tú la colocas antes de comenzar un movimiento y después el movimiento tropieza con la pierna entiendo que eso no es una técnica que fauna no pero tendríamos que ver entonces caso por caso como dice Carlos los videos anteriores estaban bien claros y como usted dice profe en esas líneas grises tendríamos que ver caso por caso a ver si en efecto fue que si en efecto fue que el luchador defensivo chocó con la pierna o fue que simplemente la se puso ahí con la intención yo esta la veo muy justita a ver no voy a llevar la contraria a la comisión de arbitraje pero la tuve varias veces para para entenderlo en el combate los árbitros lo dieron todo el punto y bueno luego se corrigió hay veces que es muy complicado hay veces que es muy complicado y bueno pues uno además siempre lo digo cuando está uno en el tapiz o del jefe de tapiz en estas situaciones te dejas llevar un poquito por la mayoría si el árbitro central y el juez dan los puntos pues como mucho puedes hacer una consulta no te quedas o te quedas tan tranquilo y si dan y si dan dicen que es falta pues bueno por falta otro video muy bien muy bien vamos a ver si podemos en este video también identificar las faltas ¿qué piensas tú de este video Carlos? ¿qué opinión te gana este video? ¿está clara esa falta o no? sí para mí se hace va a buscar la pierna la pierna el movimiento exactamente claro comienza el movimiento mira el movimiento comienza pasando la pierna ese movimiento se ve claro que es fácil claro claro exacto y nosotros vamos como dijimos anteriormente a ver cada acción individualizada individual exacto muy bien este video es muy bueno pero fijaros piensa tirar los pelos la técnica la técnica es muy buena la que ha hecho la chica roja que va con el agarre por la coleta y sigue el combate mira muy bien aquí estamos viendo que cometió la falta más de una vez y es un buen video para que veamos entonces el proceso de cantar esa falta adecuadamente la primera fue una tensión y ya vemos aquí en esta segunda acción de falta donde el árbitro puede adjudicar amonestación a rojo un punto azul y continuamos la lucha de pie y lo que el árbitro tiene que hacer es a mí esto esto del final a ver lo voy a parar a mí esto no me gusta nada o sea que tienes que marcar los puntos y penalizar al luchador mirando aquí a la televisión o al jefe tapiz bueno pues te lo tienen que confirmar está claro pero primero que tienes que decir tú algo aunque te la confirmen o no te la confirmen es al luchador y luego ser inteligente te colocas en una posición donde veas al al presidente de colchón o al jefe tapiz y ya está te lo ha confirmado fantástico y no pues también fantástico seguimos ahora vamos a ver otro tipo de faltas que es importante que lo que las veamos este aquí fijaros cuando cuando estamos en puente no podemos no podemos levantarlo y luego volverlo a tirar esto es peligrosísimo esto es peligrosísimo y esto como hace bien el árbitro es habrás dado los puntos de la acción y luego y luego y luego ya se se para ok eso es una falta y se levanta y se la advierte porque es una es una técnica peligrosa mira la expresión del azul volvamos atrás porque yo siempre he tenido lo hemos traído en otros en otros talleres siempre he tenido mis dudas y lo vamos a ver más adelante porque ya yo había revisado ya revisé el video y se van a ver en otros en otros videos también cuando la falta es provocada por el mismo que está en peligro si te das cuenta que el azul se queda como que que hice yo porque si te fijas bien aquí es diferente a que tú lo levantes y lo tires a que él se levante y se caiga o sea yo creo que aquí el azul no lo levantó yo creo que el rojo se levantó con la fuerza que tiene en la cadera y en las piernas se levanta y como no se puede sostener en la posición cae de nuevo porque tendría que ser penalizado el azul yo creo que viendo la acción lo que a mí como árbitro veo es que el rojo sí levanta en puente levanta para defender pero hay una leve acción de azul para volver a la posición de piso y esa es la acción que es peligrosa claro claro Abraham pero lo que es ilegal es levantarlo y tirarlo no llevarlo al piso porque también tú cuando la persona está arriba tú la tiras y la llevas al piso o sea llevarla al piso nuevamente no es lo que es ilegal lo que es ilegal es levantarlo y tirarlo hay otras acciones más claras que esta otra acción es más clara pero revisa esta acción para que tú la veas en cualquier caso desde esta posición me resulta muy complicado levantarte si quitas las manos si quitas las manos es imposible levantarte pero mira las manos está apoyadas mira mira la mano de rojo allá que está apoyada mira cuando la mano cuando comienza échalo para atrás para que tú veas que la que la que la echar un poquitico para atrás mira la mano allá si si veo esto pero a partir de aquí si tú quitas las manos te caes claro si quitas las manos te caes cuando él se levanta y levanta más se levanta y se tira o sea el azul está tratando de mantenerlo abajo y te das cuenta la la actitud del azul como diciendo que fue lo que hice yo aquí lo que vamos a sí no nosotros volvemos Carlos discúlpame sí venga sí tenemos aquí diferencia de de timing pero nada que no podamos resolver a lo que vamos es volvemos obviamente a ese primer principio del árbitro obviamente que el primero es ser justo y imparcial y el segundo es salvaguardar así que ahí entendemos que puede existir esa línea gris pero el problema es que si es que si en efecto existe aquí una lección al cuello al espinado al sal de este luchador pues algo que no podemos remendar yo creo que como árbitro cantarlo puede que el profesor Rojas tenga toda la razón que si yo no he roto la ley si yo no he ido en contra del reglamento porque voy a ser amonestado pero pues hay algo que va por encima que creo que es ese segundo punto del árbitro competente Carlos por favor no solo quería decir bueno eso es una interpretación yo yo parto del punto de vista de la posición de puente es muy difícil recuperar esta posición que acabo de congelar aquí esta imagen aunque si tú tienes el puente aunque sea apoyado por las manos es muy difícil con el contrapeso que te está haciendo tu oponente levantarte 20 centímetros que puede ser esta distancia o 30 que se ha levantado entonces yo creo que el azul ha jugado un papel importante aquí y luego sobre todo que es lo peligroso que es lo peligroso es como le empuja luego para abajo aquí en este siguiente vídeo lo vamos a ver estoy de acuerdo contigo Carlos pero créeme que hay atletas que son fuertes de cadera y se paran y la en este se ve bien claro en este se ve muy claro como en este tú lo vas a ver que se ve bien claro levanta y tira exactamente ahí se ve bien claro lo lo importante es que si el árbitro considera que es una que hay peligro que hay un peligro de lesión es mejor pararlo lo para y es preferible equivocarnos aunque sea en una posición de peligro que la que un luchador sufra una lesión ok ese es el mensaje de ahora estamos de acuerdo esta es otra técnica que se suele bueno no se ve mucho pero de vez en cuando se ve y es ilegal así no puedes así no puedes no podemos proyectar a un a un oponente ok hacia abajo no de lateral hasta aquí todo es correcto todo correcto lo puedes hacer girarle y no caer con todo tu peso encima ok esto es también bueno si me lo hacen a mí que voy a entrenar ahora me olvido de todo yo tengo que ir al hospital directamente cómo le llaman ustedes picado esto como lo dicen ustedes esa técnica en inglés le decimos la power bomb porque hace relevancia a un movimiento de la lucha libre en puertorriqueño ahí sin embargo cantaron la pegada sí sí ahí se le fue la bola sí venga otro vídeo bueno ahora vamos a entrar con las técnicas sobre las articulaciones muy bien muy muy peligrosa también esta técnica muy peligrosa mirar el brazo op esta técnica es ilegal fijaros aquí aquí le puede le puede sacar el hombro y todo muy peligrosa y el árbitro yo creo que este es V V Mainz lo vio claramente y levantó los brazos blanca y el juez la la confirmó dudó un poquito pero la confirmó al final en la lucha femenina se ve esa técnica voy mirar aquí muy bien muy bien el árbitro Eduardo muy bien muy bien cómo se lanza cómo se lanza a pararlo te tienes que parar esto es muy peligroso desde aquí no puedes hacer absolutamente ninguna técnica que te dé puntos solo puedes romper la rodilla a la luchadora muy peligrosa o el hombro es local nosotros como educadores enseñamos que el silbato no es suficiente para parar una acción correcto hay que intervenir hay que intervenir silbato simplemente no es muy bueno por Eduardo otra técnica del estilo mirad hasta aquí todo bien atención el azul se coloca detrás y fijaros fijaros claro es que es el jefe tapiz el primero que se da cuenta de la de la gravedad ahí ahí donde voy Carlito ahí esa es una técnica que se mete el atleta para no dar el punto no fue que él cayó ahí él coge y él se mete ahí el luchador azul se mete ahí no el rojo el rojo él se mete en esa posición muchos atletas se meten en esa posición para buscar precisamente que canten el FAO y evitar el punto y prácticamente entonces no se está premiando el que está tomando el riesgo de atacar sí bueno pero Pedro en este caso fíjate no ahí fue otra cosa ahí el francés saca después más la pierna de lo que está pero lo vamos a ver más adelante porque es una posición muy frecuente en la lucha libre donde muchos atletas se meten en esa posición para evitar el punto sí lo hemos visto ya en otro en otro seminario que tuvimos hace algunas semanas tuvimos algún ejemplo parecido a esto y estuvimos hablando qué tipo de responsabilidad cuál es la responsabilidad del luchador atacado porque claro siendo inteligentes algunas veces buscan una posición de este tipo para forzar o para decir que hay una falta en este caso es el azul el que fijaros como mete la pierna encima se coloca y luego hace un movimiento extrañísimo que no entiendo no entiendo qué es lo que puede qué acción o sea qué es lo que quiere conseguir girando haciendo ese movimiento más que lastimar al oponente no, no, no en esa posición cuando te sientas Carlos cuando te sientas en esa posición evita cuando te sientas con esa pierna así y te incorpora evita acuérdate si no lo haces así posiblemente el atleta que tiene el atleta rojo si él si él se pone de rodilla el atleta rojo puede empujarlo al frente y salirse de la posición cuando él se sienta así evita que el atleta rojo puede hacer eso ya le echa la pierna más para acá y ahora cuando él se vuelve a rodilla ya está atrás ya, eso lo entiendo pero el giro de la rodilla este movimiento ¿qué hace? desde atrás y girarse pero no yo te hablo de por qué uno se sienta uno se sienta no para romper la pierna sino para que no te tiren para el frente correcto correcto mirar aquí no lo vemos muy bien pero ups esto fue en el campeonato del mundo mirar no se ve la imagen no es del todo uno se la puede imaginar se puede imaginar lo voy a parar otra vez desde el principio es esta pierna es esta pierna ¿ok? el agarre que tiene el rojo sobre esta pieza derecha mirar aquí ocurre todo y es ahora cuando le tira y hace presión y fijaros el que lo ve mejor es el juez mirar las voces que da atención ¡eh! watch out esa fue la pelea que le dio la clasificación olímpica a ese colombiano ahora para esta olimpiada para Japón y aquí es cuando ya empezamos a entrar porque uno puede tener una defensa puedes agarrar puedes sujetar la pierna puedes aquí en esta posición la puedes sujetar pero en un momento donde ya el peso y la fuerza que hace con las dos manos es para es brutalidad y es donde pasamos de las advertencias que estábamos dando antes aquí ya la brutalidad y una falta directamente y eso sobre todo por un motivo es el luchador defensivo es una falta defensiva entonces la vamos a vamos a penalizar siempre esta Pedro ahí la vemos clara bueno pero ahí la roja hace el foul sí y esto es lo que tú decías viste como la roja sale y se mete en esa posición eso es eso es tan pronto le cogen la pierna se mete en la posición para que el árbitro mande a parar entonces yo recuerdo ahí yo tengo mi duda aquí lo que estamos lo está parando es por esto que está haciendo aquí con esa rodilla sí, sí, sí por esto pero se podría parar antes también, ¿verdad? se puede se puede parar antes pero tú lo vas a ver por caso a esto me refiero yo recuerdo que en el mundial ahora en Kazakastán el pasado mundial el segundo día de libre pasamos muchos videos con esta misma posición porque le pedían a los árbitros que identificaran al luchador que estaba haciendo la acción porque había casos donde hay luchadores que presentan una elasticidad para poder lograr el movimiento mientras otros que presentan un peligro así que ahí también vamos a ver el caso del luchador que está intentando obviamente esa acción y recuerdo la lucha de de Bowley para de la semifinal a la a la final donde gana ese pase y son movimientos que él hace provocando obviamente que esa articulación salga sin peligro mira este caso Carlos y Abraham la roja le cogieron la pierna la entrada la hace el azul tiene posibilidades de marcar ella se mete en una posición para provocar FAO el árbitro todavía no lo ha cantado pero entonces ahora ella misma provoca un FAO y finalmente cumplió su objetivo va arriba y no pierde punto ah sí sí esa es la táctica la análisis táctico que das fantástico pero que es un FAO a la defensa que evita es un FAO a la defensa que evita que o sea corta el ataque del azul y prácticamente el FAO cumple el objetivo y no la persona que tomó el riesgo para atacar sí eso está está claro en esta situación aparte de que hay una brutalidad ok siempre la vamos a penalizar ok en estas situaciones nunca va a haber un aviso ¿por qué? porque la luchadora roja es defensiva está en la posición de defensa ya hemos dicho que los avisos solo los damos cuando estamos atacando cuando estás en una posición defensiva como está la luchadora roja siempre va a haber penalización con punto y este es un vídeo que lo hemos visto muchas veces y que lo vamos a ver solo una vez porque es es una falta gravísima gravísima ok sobre las articulaciones y que hay que tener mucho cuidado y esta una técnica de este tipo sobre la rodilla no solo es ilegal es una descualificación automática esta chica bueno pues imaginaros no sé si un año un año completo lesionada y no sé si volvió a a pelear ok eso te puede arruinar tu carrera deportiva este tipo de acción esto ya lo hemos visto antes con una lucha femenina fijaros la defensa esa es la parte ilegal cuando coge la cabeza con las dos manos ok eso es lo ilegal ok entonces en este caso en este caso los puntos no van no van efectivamente daremos solo los puntos por este giro dos y luego esto esos puntos del rojo no valen y le vamos a molestar ok estaba mirando antes estaba mirando y digo uy el giro que he hecho va con en esta posición no sabía si era greco romano libre y si veis el giro que hace ahora mirad si no pero es libre es libre es libre pero esto se hace en greco también mucho y hay campeones o medallas olímpicas que han cogido medallas haciendo la rusa así mirados como se como se ayuda con la pierna ok pero en este caso es libre es libre 65 kilos si por eso por eso damos solo un punto al final seguimos bueno la doble Nelson la doble Nelson la sabéis que está prohibido para mujeres y luego escolares y cadetes hasta aquí va todo muy bien y es aquí ahora mismo es aquí ahora mismo donde tiene Jack con las dos manos intenta hacer la doble Nelson y está prohibida ok vamos a ver no lo vemos muy bien pero son las dos manos con la cabeza el árbitro tardó y en la como dice Carlos tardó 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 bastante ahí seguro que la lucha escolar y cadete igual que la femenina está prohibido en el caso de la juvenil y adulto de la única manera que se puede hacer la técnica es obviamente empujando hacia el lado una vez que puedes tener la full Nelson pero si intentas empujar hacia el frente pues obviamente vas a ser amonestado verbal o si ya lo has repetido pues con una amonestación directa ole ahí lo habéis visto vamos a ver ahora cabezazos opa venga esto es amonestación directa ok amonestación directa todos estos cabezazos son todos amonestación muy bien como el árbitro con el gesto todo muy claro pongo otra vez correcta muy bueno además tenemos que darnos cuenta que los cabezazos te pueden al luchador si te hacen una brecha no solo es que que te desconcentres que puedas salir del combate por unos minutos sino tienes una lesión eso está sangrando te está molestando tienes una venda en la cabeza entonces hay que hay que penalizarlos siempre bueno ahora os he puesto aquí este vídeo para que vosotros mismos digáis dais vuestra opinión aquí como lo veis si veis que hay motivos suficientes para para dar amonestación por cabezazo o si la lucha la lucha en gregorromana en gregorromana hay veces que se vuelve sucia yo lo veo un poquito al límite lo veo al límite viendo como está quizá si es la primera vez lo dejaría con una con una amonestación verbal pero es cierto que hay un momento donde parece aquí que le que le ha podido yo le veo tres intenciones de cabezazo tú le ves la intención si yo le veo tres intenciones en mi caso tú darías la amonestación ¿no? fantástico venga otra más esta es muy otro tipo de falta ¿no? estrangulamiento y estas hay que pararlas muy rápido aquí ya el luchador mirarle mirarle al luchador rojo ya no ya no ya deja de hacer fuerza ya está fuera ya está fuera aquí pero ya antes antes de la proyección entonces este este tipo de acciones son muy peligrosas y el árbitro el central es el que juega un papel primordial como hemos dicho muchas veces esta acción es es una técnica válida hasta que deja de ser válida es una técnica es una técnica legal hasta que deja de ser legal ¿ok? pero nunca pero nunca pero nunca Carlos puede ser considerado esto lucha brutal ¿verdad que no? no 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 esto es un un llamar la atención realmente hay un esto siempre decimos que en cuanto realmente en cuanto coge aquí ya la cabeza el árbitro tiene que estar contando como mucho son 5 segundos lo que puede aguantar una persona entonces aquí mismo ya te lanzas y le dices acción 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 y aquí ya lo hubiera parado sobre todo en el intento aquí ya le estás tragulando totalmente lo estáis viendo ya se ha ido es que la acción me hizo recordar un combate de Quintana el cubano Quintana y un búlgaro en el mundial juvenil de Francia donde Quintana coge cabeza y brazo y le da vuelta y le mete su prioridad terminaron se pararon y ganó el búlgaro por lucha brutal algo ahí medio raro me suena esa historia yo no sé si es que la has contado tú antes creo que la has contado no sé si tenemos vídeo de ello la escuchaste de otro pero fue en el mundial juvenil de Francia Quintana había sido campeón mundial juvenil el año antes y era su segundo mundial el búlgaro era campeón europeo y y llegaron entró un tag le cogió cabeza y brazo y le dio vuelta y le metió su prioridad pararon le levantaron la mano a Quintana se fueron para el hotel regresaron por la tarde y cuando regresaron por la tarde había perdido por lucha brutal eso me la contó Maren en un viaje que tuvo con él me la contó bueno y esto es lo que vimos antes fijaros en este vídeo acaba el combate 11-2 superioridad y no me das la mano tarjeta amarilla ok muy bien hecho por el árbitro con calma total calma tarjeta amarilla no te la vuelve a dar tarjeta roja atención la tarjeta amarilla recordaros la tarjeta amarilla la damos a los luchadores después del combate ok durante los 6 minutos de combate vamos a dar vamos a utilizar las penalizaciones amonestación con un punto con dos lucha grecorromana a los entrenadores siempre les podemos sacar la tarjeta amarilla ok hasta aquí iba todo bien y de repente pop y si no lo paramos ahí el árbitro tardó demasiado y se metieron entre los dos y se liaron a mamporros así que en esa situación la única opción que tenemos es descalificarnos descalificar a los dos expulsarlos prácticamente ok este es un vídeo que ya hemos visto así que lo vamos a pasar y nos metemos directamente en los quiz vale vamos a hacer vamos a ver unos vídeos venga vamos a ver algunos vídeos y vamos a hacer algunas preguntitas en cuanto a lo que usted está viendo de esa acción en el primer vídeo ¿cuál es la puntuación estilo greco? la vamos a poner dos veces piénsenla piénsenla dos veces ¿qué marcaríamos nosotros? ¿qué valoraríamos nosotros por esta acción que vemos? yo doy un poquito de pistas que pueden ser puntos o pueden ser amonestaciones o advertencias ¿listo? dos veces a ver por mirar esto eso es lo que damos la falta por separarle aquí con la mano en la cara ¿ok? pero no lo vamos a parar lo paramos cuando haya proyectado ha proyectado hacia afuera pero sin realmente sin puntos no ha sido una proyección completa ha caído de rodillas pero como la ha sacado fuera pues vamos a dar el punto por sacarle la amonestación y los dos puntos de la falta muy bien de la falta defensiva en este caso muy bien en el segundo quiz ¿cuál es la puntuación? seguimos en el estilo greco bien ahí hay un derribe podríamos que identificar si el derribe es legal ¿qué aparece? bien ¿qué aparece? ok bien que hay una pierna activa en ese enganche que ya no es con el talón sino con la rodilla con la rodilla muy bien así que atención ¿por qué? porque él es el luchador ofensivo como veíamos en la tabla que nos puso Carlos al principio pues solamente es una atención por ser la primera vez vuelve a la posición de pie Carlos eso es y vuelve a la posición de pie estamos de pie volvemos a la posición de pie ok y aquí muy bien hasta que no nos confirmen que hay una falta nos levantamos venga siguiente vídeo exactamente siguiente vídeo seguimos en el estilo greco-romano luchador ofensivo rojo defensivo azul muy bien creo que aquí estamos viendo lo que el profesor Rojas dijo ahorita cuando es que se pone la pierna en acción o cuando es que simplemente al principio de ese vídeo es porque aquí es una posición legal vamos a ver dónde es que hay dónde es que podemos ver ilegalidad definan definan ustedes cuál es la valoración en este vídeo sigan viendo yo lo veo muy en la línea gris está ahí bien complicado no es un vídeo fácil interesante qué dice Carlos cómo lo ve Carlos bueno es un vídeo que para mí está en la línea gris y os voy a dar la respuesta oficial la respuesta oficial es esta pierna que utiliza aquí el rojo donde la utiliza para traerse la pierna de su oponente un poquito y así poder ejecutar o traérsela o bloquearla para que no pueda defenderla o bloquearla para que no salga eso es y desde aquí pues aprovecha y le proyecta le hace los dos puntos aquí lo veis otra vez ha hecho exactamente lo mismo a ver lo he hecho un poquito para atrás fijaros se sale se coloca dentro se coloca dentro y aprovecha su pierna la ha metido dentro para proyectarle entonces pero los puntos se dieron ahí los puntos se están dando si bueno es una revisión de un vídeo que a lo mejor en directo nos hemos equivocado ok venga vamos a ver otro vídeo yo tengo que yo tengo que confesarte que no lo veo muy favo yo veo más la segunda que la primera esto está muy bien el árbitro muy bien el árbitro muy bien tiene la posición correcta está en la posición de ver la acción la señala y es obvia obviamente la agarre a la trusa o al mayot bien aún así aún cuando es obvia y clara estamos viendo que el árbitro aún así está siguiendo el proceso de esperar esa confirmación ok cumpliendo con una función de posición clave dice y no paras el combate no lo interrumpes porque al final ¿qué ha pasado? el azul se ha puesto detrás ha habido puntos entonces dos puntos amonestación y el puntito más y volvemos abajo tal ha salido no quería dar dos puntos pues al final son tres y vuelven a la misma posición ok venga otro vídeo a ver qué vemos aquí número cinco en greco esta vez otra vez bien trate de ustedes mientras ve el vídeo de identificar todos los puntos necesarios antes de escuchar la decisión oficial obviamente Carlos nos hizo el favor de parar el vídeo justamente y vamos a verlo completo nuevamente para que a ver si en efecto es lo que usted pensó o si cambia de opinión profe ¿cómo lo ve usted aquí? vamos a ver la primera acción la primera acción parece que es limpia ¿no? técnica dos puntos para el azul y luego está la levantada que la levantada es cuestión de si valoramos si hay pierna o no aunque no hay una pierna como lo hemos visto otras veces el levantar esta pierna que hace el luchador rojo lo que hace es que impide que el luchador azul pueda pasar su pierna ¿no? es suficiente para marcar el pau defensivo entonces al final ¿qué vamos a hacer? fijaros hay los dos puntos otros dos puntos por la proyección ok damos solo dos puntos porque pasa con las manos ¿eh? lo veis centraros solo en la caída del rojo pasa con los brazos estirados dos puntos y luego amonestación los dos puntos más de la amonestación porque estamos en greco-romana y vamos a la posición de tierra muy bien video número 6 sigue siendo en el estilo greco-romano rapidita de hecho pero que hasta el mismo combate fijaros aquí el ligero movimiento es una falta muy estricta mirar como hace el luchador rojo aquí empieza mirar lo que hace con la pierna a cámara lenta este movimiento como teniendo la pierna del otro dentro porque se ha quedado ahí en ese movimiento suyo porque era el atacante se queda ahí y aprovecha aprovecha se sale de aquí y aprovecha para levantar su pierna lo veis como la levanta y a partir de ahí aquí hay un cambio importante como dice Carlos la acción empieza siendo del azul y usted pregunta ¿por qué entonces la falta no es defensiva? porque en ese contraataque la acción cambia hacia el de rojo correcto bueno aquí lo tenemos muy claro ok a ver este último vídeo sí 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 lo vemos otra vez y lo vamos comentando hay varias acciones hay este giro que la lleva en peligro dos puntos para la roja y luego está el reversal del azul que se coloca detrás uno para azul uno para el azul y ahora está esto esta defensa cogiendo con las dos manos una muñeca no está permitido el luchador que está defendiendo tiene que abrir aquí y no lo hace y por eso le damos los puntos dos puntos para el rojo reversa al azul amonestación y un punto bueno pues ya hemos terminado pues esto es lo que hemos visto lo que hemos visto hoy de resumen número uno siempre decimos que el árbitro principal el árbitro central perdón es el más importante es el puesto más crítico donde tienes que ser rápido y no es la mayoría de las veces no es cuestión de puntos es cuestión de 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 reacciones para por si hay posibles lesiones el tema de las de las de las faltas o de las pasividades como vimos la semana pasada entonces esa posición es muy complicada y bueno presidente de de colchón también es muy complicada el que estás un poquito más relajado es de de juez ¿no? Abraham ¿tú qué dices? cuando te te toca de juez eso uno dice uff menos mal bueno pues cuando estamos de árbitro central hay que estar con la con la atención máxima ¿ok? y no sólo para penalizar como escribimos aquí sino también para prevenir lesiones grecorromana las piernas tanto en ataque como en defensa atención a las piernas en lucha libre muchas veces retorcer los dedos no hemos visto de retorcer los dedos pero también hay faltas ¿ok? y las articulaciones articulaciones que las vamos a ver sobre todo también se ven los chicos pero las femeninas son más flexibles no sé si son técnicas que las trabajan ellas también pero a mí cada vez que veo un giro de rodillas como como los que hemos visto hoy en el en los vídeos se me pone se me pone la piel de gallina y bueno los tirones de pelos los tirones de pelos atención ¿os ya hemos terminado? ¿algún comentario por vuestra parte Abraham o Pedro? no 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 importante saber obviamente que el arbitraje y la lucha tienen todos estos componentes y no te haces un experto solamente saber de valoración de puntos o saber de penalidades o o saber de falta o saber del inicio o el desarrollo del combate tenemos que incluirlo todo así que es importante que estos detallitos vayamos incluyéndolos en ese paquete de conocimiento para que pueda ser un mejor árbitro para que pueda ser un mejor entrenador para que también pueda ser un mejor atleta que esté al día con los cambios en el reglamento y en aquellas regulaciones de la lucha internacional profesor Rojas un taller bien interesante nos pone enseguida y sobre todo a mí me gusta mucho esto que hay líneas grises para que porque arbitrar lo que es obvio es fácil el tema el buen árbitro es el que logra atender esos esos asuntos en esas líneas grises de forma de forma maestra ¿sabes? y con cuidando lo que lo ha dicho habrán otras ocasiones que cuando no aplican otra cosa pues lo más importante es la salud de los atletas así que si en algún momento tienes que actuar en función de la salud de los atletas pues no te puede tembrar el pulso para eso así que de verdad le doy las gracias siempre por la participación a todos a todos los que se dan cita aquí con nosotros y siempre Carlito y Abraham es un placer siempre que me inviten estar aquí con ustedes pues para nosotros también un placer un placer por todo lo que aportas por tus comentarios y por tus conocimientos pero no hemos terminado chicos tenemos las preguntas de los compañeros sí hay un Roberto Manjarres de Colombia nos dice ¿qué procedimiento se le ha dado a un luchador que al ganar el que gana se niega a saludar al luchador o entrenador contrario? bueno pues igual que hemos visto en el ejemplo anterior le vamos a sacar una tarjeta una tarjeta amarilla y bueno es una falta grave o leve pues la vamos a evaluar como si se queda solo en eso como como leve pero si luego hay un si puede si surge algo despectivo por ejemplo que escupa o que haga no sé unas declaraciones o un gesto despectivo bueno pues se le puede sacar la tarjeta roja aquí Omar Muñoz nuestro compañero Omar Muñoz uno de los árbitros 1S de la región y el continente nos escribe para conocimiento general ¿se debe sacar la tarjeta roja a los deportistas que han sido descalificados por brutalidad? creo que lo contesta Carlos con el video que puso ahorita detallando esto que aprendimos y es que mientras la lucha esté en acción no debemos sacar tarjeta a los luchadores sino una vez que la lucha finalice así que una vez que ha sido descalificado por brutalidad solamente se hace obviamente la señal de de que se acabó el combate saluda a los luchadores y se obviamente se levanta la mano del ganador porque eso va a estar expuesto en la boleta del juez y del presidente así que mi contestación es que no es necesario sacar esa tarjeta roja si es por brutalidad que ocurre en el combate Carlos por favor si si estoy de acuerdo vamos a ver a Fernando Rodríguez buenas tardes familia la pregunta de la semana es verdad porque Fernando siempre Quillo siempre nos pregunta muy bien pues nadie se tiene que ir con dudas ok y otra cosa que quería decir antes Pedro si los árbitros no tenemos que tener miedo a equivocarnos ni tenemos que tener miedo a equivocarnos ni tenemos que tener miedo en asumir errores no hay nada más noble como acabado un combate donde te has dado cuenta que has tenido un error porque a lo mejor no lo sé que te acerques y lo declares y lo digas al luchador o a los entrenadores o al día siguiente no hay ningún problema no hay ningún problema todos los errores ocurren al que le haya tocado es una pena pero si se hace de una manera honesta si ha sido honesto si tu trabajo ha sido siempre imparcial y siempre neutro sincero no hay ningún remordimiento ninguna crítica yo lo he hecho muchas veces me ha acercado a la gente y la respuesta ha sido siempre positiva entonces uno no no tenemos que tener miedo por hacer errores ocurren y el primero soy yo los he hecho muchas veces y hay muchos vídeos míos por ahí con errores así que bueno la pregunta de Fernando dice en algunas situaciones mientras un luchador en grecorromana está atacando turca en el suelo su adversario no para de meter la cabeza entre las piernas y se apoya en ellas de modo tope para evitar la levantada ¿por qué en esos casos no se penaliza si está apoyándose claramente con su cabeza en las piernas para evitar la proyección? yo creo que si se puede penalizar si se puede penalizar o sea incluso hay veces que puedes si tú giras la cabeza o sea haces un golpe o sea te voy a poner un ejemplo muy radical si tú utilizas tu cabeza activamente de una manera muy clara contra las piernas de tu oponente puede ser falta en grecorromana entonces si este caso tuyo es de que utilizando la cabeza sobre las piernas de un oponente has conseguido que no haya o le has impedido que proyecte normalmente es falta en grecorromana no se puede utilizar las piernas no puedes ni utilizarlas activamente ni trabajar sobre las piernas de tu oponente utiliza la parte del cuerpo que quieras si es con la cabeza pues es con la cabeza muy bien Ricardo García de Guatemala describe faltas ofensivas la primera verbal la segunda aportación rojo más uno tú más o menos entiendes que cuál es me imagino que él está desarrollando la acción de un combate las faltas ofensivas no se está refiriendo a algún video que que pasaron que pasaron entonces fue su interpretación de yo tampoco lo entiendo muy bien listo nuestro amigo Eduardo nos da la gracia y gracias a ti también siempre por estar ahí por todos tus conocimientos que aportas en el área y al entrenador se le puede sacar que son unas preguntas que nos lo han puesto nos lo pregunta Ángela y también Humberto de Perú al entrenador se le puede sacar en cualquier momento la tarjeta roja en cualquier momento ok es al luchador en el que vamos a sacar las tarjetas después del combate ok vamos a ver si en la parte de chatear nos han escrito también a los compañeros alguna 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 pregunta Paco se acuerda lo de Quintana él lo vio por eso te digo que Paco es importante porque porque es que coincidimos en esa época Paco y yo en muchas competencias estábamos juntos y compartíamos y y la vio fue en Francia con Pepito o sea que le hizo superioridad técnica con una técnica y después de darle vencedor al cabo de por la tarde en la sesión de la tarde había perdido no había ganado eso en que año fue eso me lo contó Maren no 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 lo que Maren que te contó le pasó a él y fue a él en otro caso en otra situación a Maren a Maren le pasó algo similar en otra ocasión en un mundial que igual ganó y cuando regresó por la tarde había perdido ah vale pues pero esta fue con un agarre porque como estábamos hablando de los de los agarres o si se consigue porque Maren estaba atrás y levantó y tiró pero parece que cuando tiró estuvo eso en la línea gris que se apoyó su cabeza se consideraba una rusa que es como conocen ustedes de dos puntos pero si estaba arriba se consideraba tres puntos y con tres puntos ganaba y con dos puntos perdía en cualquier caso una vez que se ha declarado vencedor ya no se puede corregir nada pues esos dos casos fueron simpáticos y el de Quintana fue 10 a 0 con un cabecidrazo precisamente fue con un cabecidrazo que en el transcurso del movimiento el búlgaro se desmayó Fernando Rodríguez también nos dice me imagino que es el vídeo donde una luchadora está defendiendo sujetando con las dos manos la muñeca del oponente y dice como podemos en este caso quitar con nuestra propia mano la mano de la luchadora roja no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer había veces hubo una época que decíamos que cuando hay una falta cuando los luchadores están con los dedos entrelazados que podíamos darles un golpe entonces no hacemos ya nada de eso a los luchadores ya no los vamos a tocar simplemente lo vamos a decir atención atención rojo atención azul y si no reacciona vamos a dar la falta los luchadores tienen que entender si hay si el árbitro te está advirtiendo algo ellos tienen que tener conocimientos suficientes de lucha para saber de qué te están advirtiendo y entonces bueno pues se reaccionan bien y si no la falta muy bien pues hasta aquí hemos llegado yo no veo ninguna pregunta más bueno en lo último en la parte de pregunta Humberto pregunta que si un cabezazo que el árbitro que está en el centro del combate no ve el presidente y yo agrego el juez si lo ven pudieran parar el combate y penalizarlo si si lo pueden a ver lo pueden parar el combate efectivamente el único que lo puede parar es el jefe de tapiz si el árbitro no lo no ha pitado puede tirar la esponja o hacer una señal para que lo para que lo pare si el juez tampoco ha visto nada el jefe de tapiz está obligado a hacer una consulta y preguntarle pero si el juez marca ya la amonestación el jefe de tapiz la puede confirmar aunque el árbitro no haya visto nada ok y sin necesidad de consulta ok el árbitro el juez la levanta ok la marca y entonces el jefe de tapiz lo puede confirmar siempre parando acordaros las faltas siempre todas las faltas tenemos que parar el combate muy bien muy bien pues hasta aquí señores lo dicho muchas gracias por vuestra participación a todos los espectadores y participantes por vuestras preguntas por vuestros saludos por vuestros buenos deseos y nos vemos la semana que viene con que habíamos dicho cual era a las los movimientos fallidos los movimientos fallidos los movimientos fallidos y con Eduardo con clave y las simulaciones entonces hasta el jueves que viene saludos un abrazo gracias chau 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 chau